El tetracampeón olímpico cubano Mijaín López agredió físicamente a un joven de la isla que se manifestaba en contra del régimen de la Habana en un estadio de béisbol en Santiago de Chile. De acuerdo a los videos difundidos, el suceso ocurrió el martes durante el juego que enfrentaba a los equipos de Cuba y Brasil en el torneo béisbolero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Finalizado el partido, López caminaba por las gradas junto a integrantes de la delegación cubana cuando golpeó en la cara a un joven de la isla identificado como Damián. Este se manifestaba en contra del régimen cubano y le mostraba la enseña nacional a los miembros del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER. Un video que muestra la agresión sufrida por Damián. Primero fue empujado por varios miembros de la delegación cubana y cayó sobre las butacas del estadio. Cuando se levantó e increpó nuevamente a los representantes del INDER, el tetracampeón olímpico le asestó un golpe en la cara con su mano derecha. La bandera que portaba el joven tenía escrito Libertad para Cuba. Eso molestó a los miembros de la delegación cubana presentes en el lugar y arremetieron en masa contra él. Detalló su incompleto. ¿Por qué te agredieron? Por eso nosotros los tuvimos 5 años. Yo tenía mi bandera cuando ellos venían saliendo. Yo estaba en las gradas incluso. ¿Y tú hiciste lo que tenías que hacer, lo que hacemos nosotros? ¿Y qué te pasó? ¿Quién te agredió? Me agredió el campeón olímpico, mi hija, ¿cómo se llama? Mi hija del López. ¿Y qué dice carabinero? Nada. ¿No se puede hacer nada? Ni le han dicho nada, pero yo voy a contratar lesiones. ¿Necesitas compañía, Damián? Yo ando solo. Y ustedes saben que yo soy una rata. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde estás viviendo aquí? De lo mismo que fueron capaces de venir a darme una galleta sin yo meterme con ella. Increíble, ¿no? Oye, Damián, ¿y tú sabes que no viene a competir, no? ¿Ese es lo que viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A reprimir? ¿A que es libre ya? ¿A lo mismo? ¿A que es libre ya en un país como este? Cinco años en este país va a venir a quitarme a mí mi bandera y va a venir a hacer lo que él le da la gana. No, está en un país libre. Así mismo. Oye, Damián, ¿cómo te han tratado los carabineros? Bien, bien. ¿Cómo te tratan?